es lo que yo he visto y demostrado y he demostrado muchas cosas que él está en posesión de tierras de personas desplazadas en directo con coronel don Juan Valencia, ¿dónde está don Juan? eh, don Daniel otra vez en California, Rancho Cucamonga en Rancho Cucamonga ¿cómo ha estado señor? bien, 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 gracias a Dios este, Daniel le pregunto, ¿desde que organizo el debate con del doctor Uprimi y del doctor Granada el doctor, sí este, a mí me gustó el debate porque aprendí muchas cosas ahí sin embargo por otro lado, fue como un agridulce porque en ese debate no se tocó por decir las declaraciones de los paramilitares que decían pues que este Uribe estaba pues ahí en el DAS este, también tenía contactos pues con el DAS y eso pasó como desde el dos mil y pico no sé no Juan, pero es que acuérdese que el que el objeto de la controversia era la presunta responsabilidad penal por perdición de mando del presidente Uribe o sea yo entiendo que hay muchos aspectos que pueden ser incluso más interesantes para nosotros pero pero pues era era una discusión jurídica y y y de alguna manera también doctrinaria sobre cuál es el alcance de la justicia penal internacional en estos casos ah bueno entonces pues ellos se concentraron un poco en eso y es difícil llevarlo al otro al otro caso porque pues no fue para eso que los que los invité invité a raíz de que el doctor Uprimni publicó su columna en el espectador haciendo unas afirmaciones y entonces el doctor Granados a nombre de su cliente el expresidente Álvaro Uribe publicó un comunicado digamos bastante hostil contra el doctor Uprimni y se sentaron ellos a hablar y a demostrar que se podía hablar sobre el tema y a que cada persona se formara su opinión sobre lo que sostuvo el uno y el otro pero entiendo don Juan la frustración de que no se que no se pudiera hablar de otros temas pero pues como ese era el objeto de la controversia un poco ellos se centraron ahí y yo tampoco la podía forzar mucho porque no los había invitado sino hablar de eso Juan ah ok ok pero entonces a raíz de 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 ese debate como que se me desordenó porque yo veía pues que las las intenciones de la de Jaime Granados era poner una duda como que en la sociedad el orden cronológico de las cosas de como realmente pasaron entonces se me desordenó un poquito las cosas además de que por decir yo me vi la serie de Matarife y yo aparte yo tengo como una percepción de Uribe no solo como que de que él sabía lo que estaba pasando sino de que él se benefició del conflicto como por decir una pregunta que que se me viene a la mente es la las tierras las tierras de los campesinos que fueron desplazados por los paramilitares en manos de quien están sí pero pero digamos para que quede claro y en honor a la justicia yo he investigado por años al expresidente Uribe y no he encontrado hasta ahora hasta ahora que él esté en posesión de tierras de personas desplazadas hubo un tema que tenía que ver con un litigio sobre un baldío pero no era no era un desplazamiento de tierras y esto que pasó que pasó que estaba está estás moviendo estás en programa no en privio entonces don Juan eso 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 es lo que lo que yo he visto desde luego yo solo puedo dar testimonio de lo que he conocido por mi investigación directa quizás otras personas hayan encontrado otro tipo de cosas pero pero lo que yo puedo decir es lo que yo he visto y demostrado y he demostrado muchas cosas pero esa no ya ok ok bueno pero bueno listo dejemos ese tema por ese lado otra preguntita es sobre una este en estos días unas preguntas que le estaban haciendo al abogado Miguel Ángel del Río sobre el el camino sobre pues la la probable lo más probable que pase es que el proceso de Uribe sobre la manipulación de testigos es es como que va camino a preclusión a prescripción a prescripción a prescripción sí perdón y este entonces mi pregunta bueno y también por ese lado no solo ese caso sino sobre el caso del hermano del de Santiago Uribe de que al no al no haber como que un límite de los jueces hay pues cuando pasa cuando pasaría a tomar parte la la corte penal internacional en esos casos ya que son declarados como lesa manía bueno señor primero lo de Santiago Uribe lo de Santiago Uribe está se cerraron los alegatos del juicio o sea todas las partes intervinieron y terminaron las audiencias hace dos años y ocho meses eso sí sí el expediente está en manos de un juez de Medellín que dice que no ha podido sacar el tiempito y usted también ha dicho que pues no hay un límite por parte de la ley colombiana pero sí no lo hay y hay una cosa con el caso de Santiago Uribe que uno de los delitos está declarado en lesa humanidad entonces en ese sentido no había no habría posibilidad de prescripción de la acción penal ¿qué es la prescripción de la acción penal? don Juan perdóneme yo no soy abogado se lo voy a explicar tal como lo entiendo yo y le y le ruego a los abogados que nos están viendo que si cometo alguna imprecisión me ayuden a esto pero la ley establece que la acción penal deja de existir o sea deja de existir la posibilidad de castigar a una persona que haya cometido el delito por el tiempo que transcurra de la pena por uno y medio es decir si la pena fuera de 10 años a los 15 años hay hay prescripción de la acción penal contado desde cuando desde el momento de la imputación en 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 unos en unos casos de del 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 código de procedimiento penal y en otros desde que le dictan no creo que siempre desde la imputación entonces el caso de Uribe se prescribe la acción penal en el año 2025 en octubre 2025 si no estoy mal y eso qué significa que para que no prescriba la acción penal él debía estar condenado en dos instancias don juan manuel sandoval cómo está don juan manuel en dónde está señor tiene que activar su micrófono señor ahí don juan manuel le regalo el todo don daniel como le digo yo cuando le escribo ya ya es mi general como ha estado señor pues no sé triste del del de lo sucedido ayer porque independiente de ideologías políticas pues en este en este país usted más que nadie sabe y los que están en el extranjero lo notan más nos matamos por nada si no creemos no no queremos que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de prepararse de estudiar creemos que que no que se jodan que la creencia es que se jodan como yo me jodí si entonces no le damos la oportunidad a la juventud de que se prepare de que se estudie para que pues escalen no solo económicamente sino socialmente y y profesional no no estamos negados a que la gente nueva tenga esas oportunidades entonces esa es esa es mi inquietud Daniel como ustedes desde afuera si pueden ver eso y los que estamos aquí caminando la ciudad de los pueblos el país como ciegos o no 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 nos perturba el dolor ajeno entonces esa es mi inquietud Daniel como ustedes desde afuera lo ven y nosotros que aquí lo podemos vivir en carne propia o nos nos hacemos los ciegos o o no o definitivamente nos resbala la situación de nuestros semejantes señor tal vez la distancia le agrega perspectiva a la gente le da la posibilidad como de eh perder un poco de detalles pero centrarse en en lo en lo que es más grande en lo que es estructural de los problemas y quizás esa distancia le permite a uno cuando está lejos de su país diferenciar entre lo que es importante y lo que no lo es tanto y armarse una idea también uno pierde digamos sintonía fina con muchas cosas y en un país como Colombia que produce tantas noticias a tanta velocidad a veces uno se desactualiza muy rápidamente y realmente lo que pasa en las últimas horas lo pierde y le toca estar documentándose y todo pero gana ese valor de la de percibir la foto grande en Colombia tal vez por el vértigo de actualidad en el que vivimos seguimos pensando que el mundo se analiza a partir de lo que pasó la semana pasada que todo se desprende de esa visión de los últimos acontecimientos y no hay tal realmente los los fenómenos que que hacen que se mueva la historia suceden de manera muy lenta y a lo largo de años cuando no de generaciones creo que que esa distancia es la que la que privilegia a veces la vista de quienes están fuera pero también está la ventaja de estar adentro para sentirlo en la piel y para tener los detalles don Juan Manuel o Juan Manuel perdóneme que no quiere que le diga don un abrazo también para la tata señor se lo daré se lo daré con mucho gusto mil gracias por recordarlas tengo una anécdota chiquita señor hace muchos años yo tenía una fábrica de pijamas y le regalé una pijamita para Raquel y la tata sí y la tata me publicó las pijamas en el noticiero a las 7 todavía siento esa emoción como si fuera ayer y nunca nunca la olvidaré por ese detalle yo creo que a nadie en la vida le habían presentado sus productos en horario triple A y ella lo hizo con toda la voz del mundo entonces todos los días oro por ustedes muchas gracias señor muchas gracias necesitamos mucho de sus oraciones y se las agradezco desde el fondo de mi corazón créanme que Colombia está con ustedes mil gracias señor cuídese mucho y qué gusto verlo un saludo